Entre las referencias más esperadas del discurso del rey se encuentran aquellas que atañen a la situación en Cataluña. Los pronunciamientos de Felipe VI sobre la crisis catalana han ido evolucionando desde el discurso que pronunció tras la hasta el de esta noche buena, pasando por el de Navidad de 2018. Cuando Felipe VI tuvo el tono más duro sobre la crisis de Cataluña fue acusó a los independentistas de y obvio que tuvieron lugar el 1 o en la misma línea, el rey expetó que se habían vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente y que se había roto la armonía. Con gesto serio, el jefe de Estado criticó a determinadas autoridades de Cataluña y no hizo en ningún momento referencia al diálogo entre las partes. Tachó la situación de extrema gravedad y advirtió que los legítimos poderes del Estado debían asegurar el orden constitucional y la permanencia de España. La posición del monarca sobre este asunto se ha modificado con el paso del tiempo. En, Felipe VI rebajó el tono en lo que se refiere la cuestión catalana y ha ido añadiendo referencias a la convivencia y al diálogo, siempre dentro del orden constitucional. En un discurso destinado principalmente a los jóvenes, el rey hizo hincapié en la cohesión de España y llegó a repetir la palabra convivencia hasta siete veces, sobre la que dijo que siempre es frágil, no lo olvidemos, y que es el mayor patrimonio que tenemos los españoles. Insistió, exige el respeto a la Constitución. Además, cuando enumeró los problemas que preocupan a los españoles, cito en primer lugar la cohesión social y territorial. Cataluña, una de las grandes preocupaciones este martes, el rey ha recordado que Cataluña sigue siendo una de las grandes serias preocupaciones que tenemos en España, tal y como ya dijo en 2017, aunque en este caso, no se refirió a la cuestión citándola directamente, como sí que ha hecho en esta última ocasión. Ha remarcado la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución, que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza. Así, volvió a recordar la importancia del cumplimiento de la Carta Magna. Del mismo modo, el monarca ha incidido en el deseo de concordia que, a su juicio, gracias a la responsabilidad, a los afectos, la generosidad, al diálogo y al respeto entre personas de ideologías muy diferentes, derribó muros de intolerancia, de rencor y de incomprensión que habrían marcado muchos episodios de nuestra historia. Sin embargo, en sus dos últimos discursos, el rey no ha señalado que exista una sociedad fracturada y enfrentada, y a pesar de que sí ha evidenciado su preocupación el asunto, tampoco ha reincidido en las expresiones alarmistas que usó tras el 1, o, que tildó la situación de extrema gravedad. Ni se han vuelto a ver los reproches a los políticos independentistas. Ni se han vuelto a ver los reproches a los políticos que están en los comentarios. Gracias por ver el video.